y este es el sorteo 39.67 de la Lotería del Tolima. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecerles a todos ustedes la confianza y apoyo recibida durante el gobierno de la gestión. El Tolima nos une. Así que a todos ustedes, gracias por esa confianza y por eso es que la Lotería del Tolima es reconocida a nivel nacional como la lotería más social de Colombia. Así que por eso los invitamos a todos ustedes a que se vinculen a esta bonita campaña Ver para Creer, esta alianza entre la óptica Ortovisión y por supuesto la Lotería del Tolima quiere donar lentes para los loteros y sus familias. Así que si ustedes tienen lentes que no usen, también los pueden, por supuesto, donar a la sede principal de Ortovisión y también a la Lotería del Tolima con sede de Nibague. Y si también se quieren vincular a esta linda campaña, lo pueden hacer a través de adquiriendo el bono solidario por un costo de 15 mil pesos. A todos ustedes, como siempre, gracias. Recordarles que saludamos también a las autoridades y funcionarios que nos acompañan en esta noche. Ellos son los encargados de certificar y, por supuesto, validar que las balotas han sido previamente certificadas y verificadas. Y recordarles también que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad Incontel. Recordarles también que los resultados en esta noche también serán publicados a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería del Tolima. También en nuestra página web oficial www.loteriadeltolima.com Es así que a esta hora de la noche a todos ustedes les recordamos que ya tenemos listo el sistema de baloteras y así, pues, en compañía de las autoridades damos inicio a este gran sorteo del premio mayor que hoy entrega 2 mil millones de pesos. Así que mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerden que ustedes pueden comprar el billete de Lotería del Tolima en línea a través de la página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de venta de Red Efecti, en los puntos de venta Red Buena Gana y el chance de todo el país, en puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional y a domicilio en Ibagué al número 312-592-9517 o con su lotero de confianza. El ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 1 5 0 9 9 de la serie 149 repetimos 1 5 0 9 serie 149 despachado a Ibagué ¿es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Pero ¿es correcto el resultado? ¿es correcto el resultado, ya?